¡Tenemos la ventaja! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El UAV consumido! ¡El UAV ha abandonado la zona! ¡Pas! ¡UAV iniciando operaciones de vigilancia! ¡UAV recognible! ¡Tribuen las electrónicas activas! Nivel de energía de UAV al 50%. Energía del UAVR al 50%. El UAVR ha abandonado la zona. El UAVR ha abandonado la zona. El UAVR ha abandonado la zona. Baliza desplegada. Nuestra baliza de despliegue táctico está desconectada. El UAVR ha abandonado la zona. 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 Dos bajas con Hellstorm. Objetivos de la misión conseguidos. ¡Suscríbete!